Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio y hoy estaba pensando en un tema que me llama la atención y es ¿Cuántos libros debe leer un lector? ¿Cuántos libros debe leer una persona para ser considerada un buen lector durante el año? ¿Cuántos libros debe leer una persona? Este 2023 para que pensar yo soy un buen lector. Después de pensar mucho, les diré que lo mínimo que hay que leer para ser considerado un buen lector es de uno en adelante, pueden leer uno, diez, cien o mil para ser considerados buenos lectores. ¿Por qué vengo a hablar de esto? Les voy a hablar de algo que en los últimos años me tenía no obsesionado, pero sí pensaba mucho en eso, y es que yo siempre hacía parte del reto lector que hace Goodreads. Uno, Goodreads es una aplicación donde la gente se mete y reseña los libros y aparte de eso hay una sección que uno completa al principio de cada año que se pone una meta lectora, que se pone treinta, cincuenta, cien, uno ve gente que lee doscientos libros y yo siempre desde hace varios años la vengo haciendo, casi siempre pongo treinta, treinta y uno, cada vez subiendo un poquito más, ¿no? El año pasado leí treinta y cinco libros, pero descubrí que eso al final no era algo positivo para mí porque hay un momento donde yo me estaba empezando como a pensar, bueno, no estoy logrando la meta, hay que leer, hay que leer y le estaba perdiendo el gusto a la lectura. No es que no disfrutara los libros que estaba leyendo, que sí, los estaba disfrutando, pero sentía, tengo que leer cosas nuevas, tengo que básicamente cumplir el reto. Es una tarea que me autopongo a veces. Ponía y me ponía a ver el Goodreads y veía otros compañeros, amigos que tengo agregados en esta aplicación y me ponía, este ya le dio diez libros, yo llevo cinco, ¿será que no estoy leyendo lo suficientemente bien? ¿Será que no soy lo suficientemente disciplinado? Entonces empezaba como a compararme, empezaba a ver que llega un mes y la aplicación te dice, estás por debajo de la lectura, estás tres libros por debajo de tu meta o estás dos libros adelante. Entonces, claro, este era como unos parámetros para uno decidir si cumplía, si no cumplía, si llegaba o no llegaba y yo sentía que estaba empezando a regirme por eso, estaba empezando a no disfrutar la lectura y pues siento que eso es algo que impide porque la lectura es para aprender, es para divertirse, es para ver pensamientos de personas de otras culturas, de otras épocas. Yo leo la Ilíada y veo lo que estaba pensando Homero en la Grecia antigua. Si uno se pone a pensar en los libros como una cifra que hay que cumplir como un reto, porque es que la misma palabra, no sé, a mí no me termina de convencer. Si uno ve la lectura como un reto, como una obligación, así nadie lo esté obligando, se vuelve algo pesado, se vuelve algo farragoso. Por eso este año puse mi reto lector en un libro y claro, uno también empezaba a pensar, bueno, ¿qué es la lectura? ¿qué es la lectura? Entonces decía, bueno, pongo los cómics, los mangas, que obviamente si uno pone el título aparece y decía, no, manga no puede ser, porque uno un manga se lo lee un tomo de un manga, que es como ya les he dicho a los cómics japoneses, uno un tomo de un manga se lo lee en 10 minutos. Entonces, claro, yo pensaba no vale la pena sumar un manga porque si es para cumplir un reto, si es para tener grandes datos, pues me leo 10 colecciones de Condorito de Oro y me leo en 5 horas, son libros, están en Goodreads, entonces sería lo mismo, manga por leerme, qué sé yo, 10 tomos de manga en un día, son 10 libros. Y claro, pero ¿cómo vamos a comparar, no sé, un tomo de One Piece o de Naruto con, qué sé yo, lo que me estoy leyendo ahora que es la rueda del tiempo que son casi mil páginas? Entonces, claro, ahí entran las cosas y uno empieza a pensar en los libros de una forma numérica y no sé, a mí esto, me di cuenta que me estaba disfrutando muchas veces lo que estaba haciendo y ese no es el objetivo de uno leer, ese no es el objetivo ni que era entrar a Goodreads. Entonces, como les decía, decidí poner la meta de un solo libro. Mi meta anual de Goodreads es un libro que ya lo leí y no fijarme tanto en eso. Yo sé que mucha gente, y lo noto en muchos booktubers, que dicen, no, es que me leí 200, 100 libros, es que me leí 80, 70. Yo, con el respeto que me merece mucha gente, siento que muchas veces eso lo hacen, es como esos concursos que habían antes en las películas gringas que se ponen a comer perros rápidos así por un tiempo. Entonces, se llenan, se llenan, se llenan de lecturas y siento que al final no se disfruta tanto. De pronto, la gente que lo hace sí lo disfruta. De pronto, la gente que se lee 200 libros en un año, bueno, para ellos es su manera de leer, es su manera de disfrutar. Entonces, si es así, si una persona lee todo este tipo de cosas y dice, no, es que me leí 300 libros, hombre, está muy bien. Yo no soy quien para decir cómo tiene que leer cada persona. Si tú sientes que leerte, no sé, 100 tomos de manga vale por 100 libros y te han leído 300 o 400, ¿ha visto gente que se lee 100 libros? O hay gente que son máquinas enteras, que se leen 4 horas, que leen rapidísimo y se leen, qué sé yo, el nombre del viento en 3 días. Está bien también, si así sienten que están disfrutando, si sienten que están como sacándole el máximo provecho a las lecturas, está bien. Lo que les digo, yo no soy quien para venir a juzgar cómo lee cada persona. Yo hablo de mí y no sé si alguno de ustedes también sienta como esto, de que sienten en algún momento que no están, sienten en algún momento que no les rinde tanto, sienten en algún momento que tienen que cumplir una meta o que quieren ser considerados en el mundillo de los libros, de los amigos y todo eso. Alguien que lee mucho tiene que cumplir cierta meta. Mi consejo es no se guíen por eso. Lean, disfruten. Este año quiero hacer varias relecturas. De hecho, ya me metí en varias de ellas. Este año quiero leer libros que no son conocidos. Este año quiero disfrutar los libros que leo sin ningún tipo de afán, sin ningún tipo de depresión. Ver lo que leen estos grandes lectores y lectoras en Goodreads y alegrarme por ellos. Si es no en un ánimo, porque a veces uno de manera inconsciente, y no estoy diciendo que tuviera mala relación con esas personas, sino que uno de manera inconsciente siempre está como comparándose un poco, ¿no? Este ya llegó a los 50 libros y es febrero. Pero bueno, es su proceso, es su manera de leer. Él es él, yo soy yo y yo estoy disfrutando. Si me leo un libro, si me leo dos libros, si me leo tres libros en el año, que sean libros que a mí me llenan, que sean lecturas o relecturas o mangas o lo que sea que me haga feliz, entonces yo siento que ese es el consejo que les doy. Lean y sean felices con lo que están leyendo. Lean tranquilos, sin afanes. Nadie los está afanando. Los libros tienen que ser un placer, tienen que ser un instrumento para expandir nuestra mente, tienen que ser un instrumento para divertirnos, para sufrir con las desgracias que nos pasan en una drama, para reírnos, para asustarnos. Los libros son puertas que se nos abren para aprender y para ser mejores. Entonces, o para pasar un buen rato incluso. Entonces, este es mi tertuliando de hoy. Y lo que les digo, para ser buenos lectores, tienen que leer lo que quieran, sean uno, sean mil libros en este 2023. Entonces, ¿qué deseo? Ya vamos a caer en un mes, pero deseo que sea un año de grandes lecturas para ustedes. Entonces, este ha sido el tertuliando. Piénsenme qué opinan. Piénsenme si tienen algo que quieran leer este año en particular. Yo les decía, empecé en la rueda del tiempo. No la he terminado. Estoy cerca de terminarlo. Y cuando la termine, les haré video correspondiente. Voy a releer el último libro de Chávez de las Tormentas. Hay varios libros para mi investigación que estoy haciendo que también voy a empezar a leer. Entonces, esas son como mis metas lecturas. Vamos a ver qué más va surgiendo. Pero cuéntenme ustedes cómo van con sus lecturas, qué quieren leer y qué opinan de este tema. Y nosotros estamos hablando en una próxima oportunidad. ¡Estamos hablando! ¡Chao!